Música Música Llegó tu hora. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Vas a morir. No estoy enferma, no puedo morir. ¡Cállese, déjame en paz! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién eres? ¿Quién quiere de mí? ¡Ayúdame a morir! ¡Déjame! ¡Ayúdame a morir! ¿Por qué a mí? Estoy cansada de luchar. Estoy preparada. Buenos días, preciosa. ¿Termiste bien hoy? ¿Termiste bien hoy? ¿Otra pesadilla? Estoy bien. Acaba de hablar con el doctor Hernández. Me ha dicho que aunque los últimos tratamientos no han funcionado, los medicamentos que te estás tomando puede que hagan efecto unos días, o al menos mejoraría la... o al menos mejoraría la... Estoy bien, en serio. Ya no importa. ¿Cómo que ya no importa? Cariño, no te dejes ir. Todavía hay esperanza. Luna, no te estás rimiendo, ¿verdad? Solo estoy aceptando mi destino. Hola, no te Ł�. ¿También autorizó que te verse para que se metan Mm6, ¿verdad? Caso takemour tenlo a cada vez. Puede cualquier que hay en vez. Ah, no importa. Sólo tenía si triste que hay en vez. Tranja, no te hacen. Nosotros no Oil pistol Bag %